Patinaje musical Hola bebés Les conté que además de ser un genio de la ciencia soy un genio del hockey sobre hielo Despejen el área Este juego no es para niños pequeños Para jugar hockey de verdad Hay que ser rápido Mejorar la defensa No olviden la concentración Oye el hockey no se juega con esos movimientos tan ridículos Hora de la siesta Se terminó la hora de jugar para los niños pequeños Es la hora de la siesta y es para todo el mundo Muy bien Si logran convertirme un gol Podrán jugar un rato más ¿Listos? A un lado El mejor jugador se encargará de esto ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El tiempo se agota pequeñines! Si no anotan en la siguiente jugada significa que es hora de la siesta No es posible ¿Cómo haremos para vencerla? ¡Ah! 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 ¡Vamos! No creo que Mio y sus ridículos movimientos nos ayuden a... ¡Ah! 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 ¿Se dan por vencidos? ¡Ah! ¡Ah! Está bien Hola Mio ¿Qué tal si jugamos todos juntos otra vez? ¡Ah! Lo siento Mio Me comporté como un tonto Tú deberías poder jugar como más te guste ¡Adelante pequeños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos pequeñines! ¡No tenemos todo el día! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no lo puedo creer Esto nunca me había pasado No sé, seguro estaba distraída ¡Hagamos una jugada más! Adiós ¿A dónde van? Dije que podíamos seguir un rato más ¡Pequeñines! ¿Hermanito? El Cascanueces es un ballet clásico basado en el cuento de hadas El Cascanueces y El Rey de los Ratones Su compositor, Piotr Ilyich Tchaikovsky, no tenía idea de que se convertiría en un éxito mundial O una ventaja en el hockey ¡Piotr Ilyich Tchaikovsky! ¡Piotr Ilyich Tchaikovsky! ¡Piotr Ilyich Tchaikovsky! ¡Piotr Ilyich Tchaikovsky!